Esto era todo nuevo para mí. Messi siempre es noticia, pero ¿qué ha pasado con la pulga en las últimas horas? La verdad que fue algo que no imaginaba. Y en concreto vamos a hablar de tres noticias de Messi que te van a sorprender. No, la verdad que prefiero dejarlo a un costado. Bueno, pues lo dicho, vamos con la primera de las tres noticias que vamos a ver de Messi y vamos a ver concretamente la participación del argentino en el último partido del PSG. Observe en una participación que ha sido fundamental para poder conseguir un punto en el parque de los príncipes contra el Reims 1-1. Un resultado que por supuesto no satisface a los de Christophe Galtier, pero que tuvo a Messi como uno de sus protagonistas. Y es que poco después de comenzar la segunda parte, la pulga en una jugada que ha llevado a cabo muchísimas veces, se plantó delante la frontal contraria. Desde ahí trató de filtrar una pelota hacia adentro, pero vio cómo rebotaba en el cuerpo de su compañero, el lateral izquierdo, Juan Bernat. La suerte para los del PSG estuvo en que, de todos modos, la pelota llegó a las botas de Neymar, que regateó a Diouf el portero contrario y anotó a placer el 1-0 en el marcador. Desgraciadamente, en los últimos minutos del descuento, el PSG vio cómo le empataba el Reims y se quedaba con un solo punto. Vamos con la segunda noticia y vamos a hablar con un lamentable dardo que ha lanzado el periodista Piers Morgan a Leo Messi comparándolo con Cristiano Ronaldo. Recordamos que este periodista fue el que le hizo la entrevista a CR7 que desembocó en el despido del luso del Manchester United. Y es que hizo este comentario comparando a los dos cracks. También está haciendo lo que ha hecho a lo largo de su carrera Cristiano Ronaldo. Y es que para mí le da una ventaja sobre Messi y es desafiarse a sí mismo en un nuevo país y una nueva liga. Y es que el periodista quiso poner en relieve que Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera ha hecho cambios de liga y cambios de equipo importantes. Y para él eso le da ventaja sobre Messi. Y ya para acabar, vamos con la última de Messi. Y es que el crack argentino participó con un mago en un truco y dejó a todos sorprendidos. Y es que el mago intentó hacer un truco con el propio Messi y también con Marco Berratti. Pero los diferentes idiomas lo hicieron bastante complicado. El italiano que habla francés, el inglés y el español no fueron los idiomas compatibles en esta ocasión. Situación que motivó una respuesta del mago que dijo necesito practicar mi español. Lógicamente esto llegó porque segundos antes se dio un suceso simpático con una escueta frase de Messi bajo el vocablo europeo Very nice of you. Así lo dijo Leo. Oración que traducida a su idioma natal significa muy amable de tu parte. Entonces Messi le comentó a Berratti. Vos que sabes francés, ¿qué dice? Así se lo dijo con el objetivo de no quedarse fuera del diálogo. No quedarse fuera del diálogo.